Pues aquí andamos de nuevo, hoy en este video vamos a hablar, no hablar más bien, vamos a sacar a pasear este que tenemos escondido, no lo habíamos sacado porque pues estaba frío, pero el día de hoy se puso bonito, este, le echamos una chaneadilla porque andaba bien sucio, fuimos a pasearnos y no hombre, quedó horrible, entonces ahora me di a la tarea de darle una limpiadilla y pues vamos a aprovechar a ir a dar la vuelta al centro en él, así quedó el perrón el día de hoy, ya nomás, le dimos su chaneada, no lo habíamos sacado, es la primera vez en este año, así que a ver qué tal jale y no nos deje tirados por allá, pues vamos para el centro raza y vamos a ver qué miramos por allí, hola, hola, yo ya estoy lista, no, tú cuando no, chavalones, pues vámonos, ve nomás, qué chulada, ya prendió, así que, cinturones y vámonos, ahorita el día está, muy bonito cuando estar en la calle, pues nos va a tocar salir en esta cosa, a ver qué tal jala, y vamos a, vamos a ir al centro, a dar la vuelta, y a ver qué se mira, hoy están a la gente con todo, los meses de semana, pero, a ver cómo está el centro, todo bien, aquí andamos dando la vuelta sola, el cruce, el cruce nada, si, ya primero ellos, también este, aquí estamos maletas, si ellos quieren, pronto vamos a ir a México, para subirles videos, de ahí, de, de Chihuahua, de Tacateca, un saludo para toda la gente que ha empezado a seguir, especialmente Lili Soltero de Bionque, para subirles vinculadas, aquí abajo, Miren esos locos Miren esos locos Miren esos locos Visteando y andando Vamos a hacerles pedo A ver que hacen Solo en Aflagoma Le echan ganas a los bicis Así no se pega Se les baja Les digo que este día está de locos Nomás porque está bonito Ayer estaba bien frío Ahora subió Y hizo calor Y ya mañana otra vez La temperatura va a bajar Así es Aflagoma Es bonito ni para qué Pero ay Diosito Santo Ese de ahí Es el estallo De los de aquí Del basketball ¿Verdad? She's a big arena Baby Me la estándares Es bueno Subtitulado por Jnkoil y aquí está el cine nos tocó un bonito día para andar aquí todos andan emocionados caminando en sus motos en sus bicis hasta nos tocó pasear no, casi no venimos al centro pero ahora nos tocó esta calle aquí se ponen buenos los los pachangones aquí hay puros salones para lo que le guste a la raza un rey de don norteña de todo un poco lástima que casi no venimos nosotros aquí pero un día a ver qué rollo por lo pronto aquí seguimos dando la vuelta en el mero centro a ver si no nos para un policía pero si se puede andar pero tienes que registrar tu carro tienes que ponerle placa como si fuera un carro como si fuera un carro ya no vas estas eran las de ahorita o no? no, no se pone bueno aquí al centro para venir a dar rol como quieras caminando yo creo que caminando se disfruta más porque andas para allá y para acá los olores del restaurante ya tengo hambre ya no ya no ya no ya no ya no o Region hay que es estas ya no estuvo no está ya saben por si vienen a visitar aeroflahoma se pone bonito, díganle, llévenme al centro, ahí hay de todo un poco y más de tiempo de calor, les recomiendo esto es una probadita porque todos andan aprovechando el bonito día de hoy mañana se descompone y hasta nos dieron ganas de caminar hay que destruirnos un ratito de la casa aquí son como unos 20 minutos yo creo en el Racer el día de hoy está bonito porque está especial la verdad la gente anda para todos lados ahorita pues ya dimos la vuelta ya se está queriendo oscurecer más vale caerle para la casa porque no vaya a ser que nos van a parar por ahí ya se está queriendo